Hola, compañeros. Buenas noches aquí de Brasil. Acá son 20 horas 21 minutos. Gracias por mi invitación para hablar con ustedes. Yo quiero decir que yo soy marxista-leninista hace 50 años, medio século. Soy un defensor convicto del socialismo científico. Mi amigo, compañero, Ibiapina, me invitó a hablar con ustedes sobre el socialismo del siglo XXI. Espero que mi portugués esté suficiente para ustedes comprenderme. Quiero registrar un día como hoy. A 153 años nacía el grande comandante camarada Vladimir Ilyich Ulyanov Lenny. Hoy conmemoramos 153 años de su nacimiento. Bien, la experiencia, la primera experiencia socialista tuvo la victoria en la antiga Rusia, después Unión Soviética, bajo el liderazgo del propio Lenin, que sucedió a Josef Stalin, el tiempo que esta experiencia duró solamente 74 años. Después está en curso una nueva experiencia socialista en la República Popular de China, que este año hace exactamente la coincidencia de 74 años. La revolución chinesa tuvo la victoria en el 1 de octubre de 1949. Son experiencias completamente distintas. La experiencia soviética, todo era estatal. No había ninguna posibilidad de una iniciativa privada. El vendedor de pipoca era también funcionario del Estado. En la China, desde 1982, con Deng Xiaoping, a una nueva experiencia, lo que se llama hoy socialismo de mercado. Aquellos entre nosotros, compañeros de la izquierda, que se dice que la China es un capitalismo, o capitalismo de Estado, es un error muy profundo. Allá en China, es una nueva experiencia, dirigida por el Partido Comunista, una experiencia de socialismo de mercado. Pero ¿cómo es posible? ¿Es posible? ¿Es socialismo o es mercado? No. ¿Por acaso no es posible haber mercado en el sistema socialista? El mercado existía en escravismo, feudalismo, capitalismo, y va a continuar existiendo también en el socialismo. Pero una experiencia muy reciente sobre barro Xi Jinping, cuyo primer mandato tomó pose en marzo de 2013, fue reeleito dos veces y ahora va para el tercer mandato. Esa posición de Xi Jinping, que ya está impresa en el programa del partido, él dice socialismo con peculiaridades chinesas. Hay en China muchas, milhares, centenas de milhares de empresas particulares, privadas, pero hay ainda 300 mil estimativas empresas que son del Estado. Las principales, las empresas estratégicas, están en las manos del Estado chino, que es dirigido por el Partido Comunista. Es una experiencia nueva. No tenemos que elegir la experiencia chinesa como un modelo. No, no podemos importar modelos. Pero debemos mirar como un ejemplo de una posibilidad y aplicar en nuestros países bajo nuestra experiencia. Más, mirar la experiencia de los camaradas chinos. Si nosotros somos marxistas, estamos convictos de esto, Marx dice que el capitalismo está enfadado a su desaparecimiento. Yo estoy de acuerdo. No es un determinismo, no es inevitable. Pero es científico. Con el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, ocurre una modificación del modo de producción. El escravismo no fue eterno, el feudalismo no fue eterno, porque el capitalismo habría de ser eterno, no será eterno. Marx formuló una especie de una ley geral de las sociedades. Todas las sociedades tienen dentro de sí una contradicción que aslevará a su destrucción. Yo estoy de acuerdo con esto. Y él nos dice cuáles son las dos contradicciones principales del sistema capitalista. Dijo para nosotros que la producción es cada vez más colectiva y la apropiación del lucro y de la riqueza es cada vez más privada. Pero dijo la segunda contradicción también. Hay una tendencia histórica declinante de las quedas de las tajas de juros. Ustedes llaman juros de... Bueno, olvidé ahora. Entiende, taja de juros, ganancia. Hay una tendencia de queda. Pero si el sistema capitalista vive de la ganancia, y esta ganancia disminuye y tende a cero, este sistema va a acabar. Yo no tengo duda de esto. Lo que no es cierto, no hay un determinismo histórico, no es garantido que el sistema que habrá de sustituir el capitalismo sea el socialismo. Esto no es una garantía. Yo no tengo duda de que el capitalismo se encerrará su vida, su historia, en algún momento. Estamos próximos de eso. Pero no es automático, no es determinista que el próximo sistema tendrá que ser el socialismo. Pero ahí entran los agentes, los revolucionarios, los partidos socialistas y comunistas que tenemos que mostrar para nuestros pueblos el vantaje de un mundo socialista. No estamos ni tan poco lejos, ni tan poco distantes. Tenemos que creer que el socialismo viene. Hoy vigora el socialismo en Cuba, la República Bolivariana de Venezuela tiene su propia experiencia. Comandante Chávez también hablaba del socialismo del siglo XXI. No sé cómo está hoy. Estuve en Venezuela, en Caracas, tres veces cuando el comandante era vivo. Pero hace tiempo que no estoy, no tengo información cómo está este desenvolvimiento del socialismo. En Vietnam tenemos también, en Laos, algunas otras experiencias en el mundo. Pero la experiencia más avanzada, más científica, que tenemos que estudiar en profundidad es la experiencia de nuestros camaradas chinos. Bien, esta es apenas una introducción, una contribución para la discusión. No hizo una preparación científica. Este es el cuarto programa que hago hoy. Entonces, estoy un poco cansado. Espero que tenga contribuido para la discusión. Gracias.